Gracias por ver el video. 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 Cuéntame qué te pasó. Cuéntame qué te pasó... Cuéntame qué te pasó... Cuéntame qué te pasó... Música 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 Ay, ay, bailando hacer merengue Vamos, vamos Comidito, movidito Puntito a los puntitos, mi cuerpo sale un chispa Si te vuelve rapidito, rapidito, rapidito Puntito a los puntitos, mi cuerpo sale un humo Cuando bailas junto a mí Abrí la puerta, qué sorpresa Yo sabía que había unos pies Le vi todo, whisky con sol Bailando el ritmo que está de moda Mi compañera, no sé quién era Pero bailando era una fiera Bailamos mucho y toda noche Pasamos juntos toda la noche Movidito, movidito, juntitos, dos puntitos De mi cuerpo sale un chispa Si te vuelve rapidito Movidito, movidito, juntitos, dos puntitos De mi cuerpo sale un humo Cuando bailas junto a mí Movidito, movidito, juntitos, dos puntitos De mi cuerpo sale un chispa Si te vuelve rapidito Movidito, movidito, juntitos, dos puntitos De mi cuerpo sale un humo Cuando bailas junto a mí ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias! ¡Gracias!